Y presentamos la huida en globo. Por el momento Clementine solo tiene una preocupación, liberar a los animales del circo que el cruel Molash deja morir de hambre. Ella está aún muy lejos de imaginar el drama que se prepara, muy lejos de adivinar que el tal Molash no es más que un títere al servicio de Malmoth. Y mañana, la pequeña niña que sueña con convertirse en piloto, disputará al lado de su padre una gran carrera de velocidad aérea. Bien, niños, mañana la carrera de velocidad aérea será presidida por Clementine en persona, a quien llamamos el padre de la aviación. Y ahora una pregunta que les dará tres puntos. ¿Quién de ustedes puede decirme quién inventó la palabra avión? ¡Clemente! ¡Bravo! ¿Y ahora quieren decirme qué le recuerda a esta extraña máquina en la cual en 1890 efectuó su primer vuelo? ¡A una tortuga! Yo no habría no me decido si es una jirafa con ruedas o es la señora directora con tubos en la cabeza. Por favor, por favor, niños, les ruego seriedad y respeto. ¡Sigan buscando! Yo lo cuidaré. Clementine, ¿y tú? ¿Qué es lo que ves? ¿Yo? Pues yo veo animales tristes y desdichados. ¿Pero qué está diciendo, Clementine? Fíjate en el dibujo. Ah, sí. ¿Usted quiere que le diga que el avión de Clementa Der se parece a un murciélago y que él dudó entre la cigüeña y el vampiro? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Ay, ya se lo jugaron rato! ¡Miren, apetite boy! Si sus orejas de burro no se parecen a un mono. ¿Qué te pasa, apetite boy? ¿Estás enfermo? ¡Déjenos tranquilos! Carrera Aérea Internacional de Velocidad Hermano, ¿es preciso que nosotros hagamos algo? Sí, lo he estado pensando todo el día. ¿Se te ocurre algo? No. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¡Despierta ya, Gontran! ¡Tenemos visitas! Lo siento, pero no estoy para nadie. Ya tú me entiendes. ¡San deprisa, entonces! Solo te quedan tres segundos. Después no te quedarán más que los vendajes. ¡Despierta ya! ¡Uno, dos! Pero vamos, Ginny, tú me conoces. Sabes que conmigo el peligro siempre pasa a un lado. Tienes razón, Gontran. Contigo el peligro siempre pasa a un lado. Estuviste a punto de que te aplastaran. ¿Cómo estás, Gontran? ¡Qué susto, Gontran! Oye, ¿y ese nuevo motor, tú crees que va a llegar a tiempo? Ah, desgraciadamente no tendremos un nuevo motor. Traté de discutir con Moulange, pero todo es inútil. Casi todos mis ahorros los gasté en la reparación de su cohete. ¿Eso quiere decir que no tienes ninguna esperanza de ganar esa carrera, papá? ¿Que mi adorada hijita acaso ya olvidó que su padre no se rinde jamás? Para empezar, Moulange te engañó. Es un sinvergüenza. Su cohete ni siquiera está roto. Solo tiene un golpe en la punta. Sí, es un ladrón. Bien, niños. Ahora nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué ustedes no van a pasear un poco por las tribunas? Organizaron una exposición de viejas máquinas voladoras y les aseguro que hay unas muy graciosas. ¿Está bien? ¿Vienes, Petit Boy? No, voy a quedarme a ayudarlos a reparar el avión. No estábamos tan bien en casa de Clementina. Sí, pero ella ya nos olvidó. Los niños se olvidan pronto. Tienen razón. Ellos son felices. Oh, yo sé que mi Gortran no me olvidará. Él vendrá a salvarnos. ¿Cómo puedes confiar en ese viejo gato solterón si apenas lo conociste ayer? Oh, mi querida Gastonet. Tú me subestimas. Desde que él me vio, está loco por mí. ¿Qué no es usted piloto de avión de casualidad? ¿Piloto yo? ¿Qué será, Bobinet? Tengo hambre. Quiero a mi mamá. Ya no tengo leche, mi pequeño trompetero, pero puedo darte calor. Acércate a mí. Niños, aquí tienen el Elfberg 9, el Santos Dumont 1410, y el Antoine, tipo 7, y por acá el helicóptero Enrico Porloni. Y aquí, mi avión 3, un Ancestro. Y finalmente el de Poire de Long, que es un dirigible y no un avión. Como pueden ver, aquí están los modelos más diferentes e ingeniosos. Señor presidente, ya puede usted inscribirme para la carrera de mañana. Mi cohete de vapor está preparado. Con mucho gusto, estimado señor, pero yo no sé nada sobre su cohete de vapor. Él no estaba en el menú. Naturalmente, se trata de una máquina que yo fabriqué. Es algo ultra secreto. Jamás en la historia de la aviación se había visto a un aparato que volara tan rápido. Está ante usted un verdadero héroe. Un conquistador del cielo, para servir a usted. No lo dudo ni un solo instante, estimado señor, pero modere su emoción. Entre nosotros, los aviadores, debe haber reserva. Oh, es un hermoso discurso. Adoro las palabras bonitas, pero eso no impide que yo vaya a ganar la carrera. Molash, recuérdelo, Molash. ¿Está usted diciendo que su cohete ya está reparado? ¿Y el dinero de mi papá para qué va a servirle? ¿Para ponerse más oro en los dientes o para alimentar a los animales? Esta niña latosa sigue molestándome. Venga usted conmigo, señor presidente. Voy a mostrarle con orgullo mi cohete. Y tú lárgate y no me estés molestando. Va usted a disculparme, señor Molash, pero estoy demasiado ocupado. Escucha tú, si te veo rondando por el circo, te juro que te voy a encerrar en una jaula con los animales. Buenos días, pequeña Clementín. Ah, pero ¿usted sabe mi nombre? Los niños me hablaron de ti y... también supe que tu papá ha tenido muchos problemas a causa de ese Molash. Sí, y sin su nuevo motor es muy posible que quede en el último lugar. Vamos, Clementín, no estés triste. Tal vez haya una solución. Llévame al hangar de tu padre. ¡Mire! Pero, ¿cómo funciona ese dirigible? Funciona solo. ¿Y ya viste lo grande que es su barquilla? Sí, parece el arca de Noé. No molesto. Oiga usted. Pero esto es un verdadero bólido lo que tiene ahí. ¿Cuántos metros piensa volar? Dígame cuántos. Cuatro metros, cinco tal vez. Oh, no, es demasiado. Yo en su lugar la pondría en un museo. Es una linda máquina. Pero ahora lo que pienso... Necesito unas refacciones. Siempre son útiles. Y como usted anda necesitado... Se la compro en cinco francos. Sé que sus tonterías no tienen límite, señor. Comienza a fastidiarme. ¡Salga! Ah, bien, bien, bien. Todavía puedo hacer un esfuerzo. Siete francos, pero lo hago porque usted me es simpático. Sálgame aquí enseguida. No voló usted muy alto, pero sin embargo voló. Muy bien, persevere, que la carrera será mañana. Sí, pero tiene que entrenar. Anda, papá. Sí, continúa. Papá, discúlpame, pero el señor te quiere hablar. ¿Qué no sabes quién es este señor? Eh, no, no muy bien. ¿El señor Ícaro? No, hermano, no sabes. El padre de la aviación es Clement. A ver. Sí, petit boy. Clement. Y Clementín. Alex, quiero hacerte una proposición. Mi amigo Louis Blairio ha puesto a mi disposición su último avión. Una maravilla. Desgraciadamente, mi edad ya no me permite pilotear. ¿Y si usted me hiciera el honor de aceptar? No, no lo acepte. No sé qué decirle. Es usted mi salvador. Agradecelo a Clementín. Papá, mira al gordo, Molash. Todavía está ahí. Seguramente espera su elección de vuelo planeado. Vamos, Molash, a la pista. Así se hace, Basil. Así se hace. Así se hace, Basil. Verá que con ese avión sus competidores sufrirán la gota gorda. Dime, papá, ¿así que vas a ganar? Sí. Ah, es Alex que prueba su nuevo Blairio. Me alegro por él. Es muy valiente. Lo que necesito es un hombre como él. Él no es un gato como tú. Ay, una gran estrella de circo está loca por un gato gordo. ¿Y qué hace el gato? No se mueve. La deja morir en una jaula. Yo no sé qué hacer, Ginette. ¿Y nunca te has enamorado? No, nunca. Ay, estos filósofos que no saben nada de la vida. Si tú me escucharas. Te escucho, Ginette. Yo no estoy sordo. ¿Gracias a quién? Gracias a Ginette. Así que ahora tendrás que seguir mis consejos. Anda, ponte en marcha. ¿Tú crees que me guarde rencor? Mira qué grande es la barquilla. Estoy segura de que todos cabrán bien. Pero debe ser sumamente difícil hacerlo funcionar. Nada de eso. Todo lo contrario. Parece que es tan sencillo como mover un dedo. Tal vez, pero van a necesitar una brújula. Tienes razón. Hay que avisarle a Hílico y a Eole. Sonríe un poco. Estás demasiado crispado, mi querido Gontran. No, no te sale bien. Pero nada bien. Si crees que tu novia es Starlet o Guagua van a admirar esos gestos, estás loco. No, 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 definitivamente. Tú no eres un buen actor, mi pobre Gontra. Tengo una idea. Starlet siempre ha soñado con ser raptada por el zorro. ¿Ves ese traje? Sí, lo veo. Yo creo que es para un enano. Te va a quedar de maravilla. ¿Qué, realmente? Vístete, rápido. Oh, sí, 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 rápido, rápido. ¡El lobo Gontran! ¡El lobo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está? Sobre tu cabeza, Gontran. Sobre tu cabeza. Pienso un poco, vamos. Sobre mi cabeza. ¡El lobo es la máscara que te pones en los ojos, Gontran! Como el zorro para infundir pavo. ¡Perfecto! Ahora el sombrero. ¿Es necesario? Me duele tanto la cabeza. Vamos, Gontran, déjate de comedias. Starlet adora la poesía. Repite conmigo. Starlet, he aquí las rosas que te ofrece mi corazón. Starlet, ven, toma las rosas. Eres un caso perdido. Ahora toma un poco de agua de colonia. Hueles a viejo solterón. Toma la botella que está ahí. Yo nunca me he puesto perfume. Estoy seguro que eso hará que la cabeza me dé más vueltas. Precisamente, Gontran. Cuando la cabeza da vueltas, el corazón late deprisa. Con esto vas a... Mi pequeño Gontran, con esa actitud jamás llegarás lejos. ¿Qué pasa, Gontran? ¿Así que ahora ya te convertiste en actor? Silencio, no tan alto que oigo ruidos. Hay que esconderse. Hílico, Hílico, ¿dónde se habrá metido ese holgazán? En guardia. Pero, zorro, ¿qué quieres ahora? Escóndete o te destruirá. Pero, ¿por qué, Ginette? El zorro no le teme a nadie. ¿De dónde salió este? ¿Acaso buscas empleo en mi circo? ¿Cuál es tu número, el zorrillo apestoso? Muy bien, yo seré el enviado del gobernador. Vamos a verte actuar, amiguito. No te muevas, voy por mi pistola. Enseñaremos nuestro número mañana. Ahora voy a mostrarte tu camerino, ya verás. La jaula es grande, pero no vas a estar solo. ¡Resiste, zorro, valor! ¡Estoy aquí en tu oreja! Largo. Pobre Gontrán, bonito león que se ha metido. ¿Qué podemos hacer por él? De todas maneras, hay que darse prisa. Miren, por fin llegó mi salvador. Yo estaba segura. Ah, no lo había dudado ni por un momento. Zorro ha llegado, por fin. Siempre tuve fe en él. No estoy soñando. Anda, zorro, es ahora o nunca. No hicimos todo esto en balde, sonríe. Bravo, Gontrán. Y ahora, una hermosa canción. Cuando te miro pasar, me dan ganas de maullar. Y veo la vida en rosa. Dale las rosas, las rosas, no lo olvides. Ah, sí, las rosas. Y veo la vida en rosa. Oh, qué afortunada eres, mi querida Charles. Este sí que es un galán que envidia. Entonces quedamos. Simulash despierta. No vuelves a dormir con martillo. Ya nacerá una idea debajo del sombrero. Será mi bautizo del aire. Ya es de noche. Llegó el momento. ¿Tan pronto? ¿Tienes miedo? Por Eol y los animales. No por mí. A mi edad, ya no se le puede temer a nada. No te preocupes, mi querido Hílico. Muy pronto estaré de vuelta. Vendré a buscarte. Será una nueva vida. Y si el viento nos fuera contrario. No importa, seremos libres. Libres como el aire. Yo soy el gato, gato, te gatito, gato, no, gaga. Yo soy el gato, gato, te gaga, la, la, la. Qué poeta. Poeta o no, todos quisiéramos dormir. Ya es bastante con el estómago vacío. Vamos, vamos, amigos. Despierten, es hora de partir. Síganme, no hagan ruido. No. Salgan, salgan. Starland, no me abandones. Claro que no. Nos lleguemos juntos, amor. Anda, Gontra, levántate. No te hagas el remolón. Oye, gato, no te quedes aquí. Hay que ir a volar. ¿Qué? ¿Cómo que volar? ¿A dónde? A tu edad y que tenga que cargarte una niña. Y frente a tu novia, además. Qué vergüenza. No hay otro camino, Eole. No podemos tomar otro. No, no. Tu trompeteo, espera. No lo hagas. No. ¿Qué fue eso? Soy yo, señor director. He venido a darle una pequeña serenata. ¿Una serenata a mí? ¿A estas horas de la noche? Qué raro está esto. ¡Atrapen al ladrón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hágase a un lado! ¡Déjeme pasar! ¡Al ladrón! Director, no va usted a salir así. Le puede dar una pulmonía. Tenga consideración. ¡Cállese! ¡Vístase! ¡Haz un esfuerzo grandísimo, Brifón! ¡No quiero volar! ¡Rápido, rápido, enamorados! ¡Terminen de despedirse! ¡Gontran, Gontran! ¡Rustá, léni amour! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, socorro! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ah, no! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Ah! ¡Otula! Sí, 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 amo, dígame Eres el peor de mis enviados a la tierra Lo sé, amo, lo sé, pero créame, esto no se quedará así, voy a vengarme Te doy una última oportunidad, pero esta vez vigila que el mal se lleve a cabo, si no Tengo una idea, amo, tengo una idea ¡Gracias por ver el video!